Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos Para, que este tiene plano bueno, que este tiene plano bueno Como salga a un plano bueno me vas a comer la polla de tu madre y tu familia entera, te lo juro Me la vas a comer, eh, vale, tres carnes de primera ¿Dónde está la sala multiosos, tío? Que no la encuentro Que no la veo Va, me voy a poner aquí en la silla A ver si son preguntas en plan, por ejemplo Escúchame, una pregunta que me voy a guardar es la de ¿Cuándo se creó Ark? ¿Cuándo se creó? A ver, porque esas son las típicas que preguntan Vaticano 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 Lo de Vaticano Vaticano ¿Cuál es el país más pequeño? Vaticano, Vaticano Vaticano, Vaticano, Vaticano 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 No, no No, tío Hermano ¿Quién? Joder, hermano Bro, era la única que podíamos ganar, era la única No estábamos preparados, no me lo esperaba Era Vaticano Era Vaticano Era Vaticano Era Vaticano, tío Era puto Vaticano y lo estaba muriendo de eso, loco Es que voy a... Es que voy a... No, pero ¿por qué? Porque se estaba muriendo No me dejé de dormir Sí, 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 sí A ver si ya pone loco, yo lo preparo Yo también ¿Cuándo gana España su mundial? Venga, 2011, 2011 ¡2010, bro! ¡2010! ¡No! ¡No, yo! ¡Yo! ¿Cómo que 2011, tío? ¿Eres español? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo, eh? Que... Pues... Es... Es matemáticas Como que donde ocurre el rope? ¡Ha dicho una mierda de matemáticas! Cabrón, Carlos ¿Tienen la eso? ¿Eso qué es? Yo raro, pero yo la tengo preparado Yo pongo el envío Y una que pongo la pregunta El que no la vea No sé dónde, Pedro ¡No! 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 ¡Mira de eso! ¡A ver! ¡Vamooo! 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 ¿Qué te has llevado? No sé, a ver si me rompe la caja, pero... Seis torretas pesadas, que puta mierda! Loco, eres tonto Lo dijo al instante Normal, teníamos preparado 20 rondas Si Cuenta días, normal Cuenta días Cuenta la montaña más alta del mundo El Everest Vamos Me la llevo Eh, pues era el Everest Yo pensaba que era Las Pirineas Os podéis ir, vale ¿Puedo hacer la pregunta? Puedo hacer la pregunta, por favor Alex, 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 Alex ¿Y que vas a preguntar loco? Alex, 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 Alex ¿Puedo preguntar? ¿Cuánto es? 25 por... No, yo que sé 10 por... Eh... ¿Cuál es? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es el país? La respondo yo, la respondo yo, te pregunto Sí, sí Déjame abrir una, tío Déjame abrir una Vale, la que... A ver, yo va aquí tú Las siguientes Rusia, Rusia ¿Sabes cuál es? Rusia Vale, espera, espera ¿La tienes? ¿La tienes? Respondo yo, eh ¿La tenéis? Sí Sí A ver... ¡Eres tonto! 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 Las aguas... ¡Que guaje kayak pessoas! Venga Pro mega para que lainating se vengan a su tí Es porque ahora no vas a poder preguntar tú, loco Espera Eh... ¿Esta? Es quito tonto que es la p primaria Es veinte, veinte de cajas fuertes Y treintamil lingotes Permiso de las sangre No lo creo Que! Que año Messi hizo noventiuno ¿Qué año hizo Messi noventa y un golo? En mil novecientos noventa y cuatro Dos mil once Dos mil nueve ¿Qué año fue, tío? Dos mil once Dos mil once Vale, os voy a comentar lo que me lleva, ¿vale? Sesenta y dos mil quinientos Lingotes Tres heavys Una crío Quinientos dardos tranquilizantes y un rifle Eh, yo me he llevado Solo seis torretas pesadas Ahí, justo Sin bala, ni nada Cinco retas, no Veinte cajas fuertes y treinta y tres mil lingotes Eh, todos Escúchame, todos Todos los lingotes Para subasta, lo sabemos, ¿no? ¿Pero qué subasta si no hay? Va a haber subasta Y ahora hacemos tribu, eh Vámonos a la base todos Tocqueo 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 Gracias.